Hace un partido durísimo, pero bueno, la verdad que los goles abrieron el partido. Si es un partido entretenido, tenemos cosas que mejorar, pero también cosas que hicimos muy bien. Obviamente que uno trata de aportar desde donde está. Yo la gana, como todos mis compañeros la tenemos, estamos prendidos a una ilusión, a un compromiso que tenemos con la institución y bueno, cuando me toque jugar, los minutos me toca hacerlo, igual que mis compañeros, vamos a dejar todo por la camisa. Gracias.